El Coral Tropezó aquel día con una castilla que no tenía Ni un duro para comprar O tal vez le llegue a la barriga Todo el daño que hizo es de un mortal A dos espadapés A dos espadapés Música Eclipsándote Te ves como en cualquier esquina Escondiéndote Yo no sé Si esa es la espina o no es Abrazas, brazas La soledad Ah, eh Espada que no es pez Ah, qué es Espada que no es pez Música 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 Música